Ya muchas verdades están saliendo a la luz en café con aroma de mujer, recordemos que estamos a dos semanas de la final de esta gran telenovela, una de estas verdades es la verdadera identidad de Martín y en los avances también se ve que Iván también se enteró, pero vemos que Martín va en un carro hablando por teléfono como si se fuese a escapar, pero es curioso porque le dice a la persona con la que va hablando que va a viajar acompañado, él está pensando que Lucrecia se irá con él, pero ella ya sabe toda la verdad, solo que está llevándole la corriente para seguro armarle una trampa, lo más chévere es que Lucrecia fuera ante las autoridades y lo denunciara, no vaya a ser que este estafador logre escaparse y logre robar a más personas, ustedes que opinan, será que Lucrecia alcanza a delatarlo a tiempo o este estafador logrará irse con todo el dinero que se ha robado señores, los invito para que comenten y además nos sigan a través de todas las redes sociales, estamos en Youtube, Instagram y Facebook como Marte B, besos.